Eliseo Baile, de Cacheo, 100% Cacheero, y sé que un día nací, pero tampoco sería que me voy a morir. Pedro Jaime, ya te saben, dono mío Raúl, ¿verdad? Estamos aquí en representación de la comunidad de Cacheo, Cañeo y Peñuela, para denunciar lo que nos afecta. Mi nombre es Eliseo Baile, he sido un defensor de la comunidad, he sido presidente de Junta de Vecinos y fundador de la Junta de Vecinos, Juan Tavera. Y es para que, llamar la atención a las autoridades, porque yo creo, no sé si es que hay, en la provincia de Valverde, porque aquí lo más es que nos quejan, nada más se preocupan los políticos y las autoridades a venir a buscar los votos para las elecciones. Ahora, deben también preocuparse por los moradores, que son los que eligen las autoridades, de ver los que los quejan. Aquí nos quejan primero, el transporte de la guagua, lo tienen por ahí secuestrado. ¿De qué guagua? De la guagua, del transporte de los estudiantes, la guagua de los estudiantes. Respecto a la guagua, el chofer de la guagua no está nombrado por educación. ¿Por el transporte de los estudiantes? ¿Por el transporte de los estudiantes? Tiene un chelito por ahí que le pasa por el ADE, pero que eso no es la institución de la guagua. Entonces, ellos, le dan mantenimiento a la guagua. El gasol, se lo da el síndico, le dan los otros, tiene el gasol, pero no lo da para el mentero. Entonces, ellos se repainan los chelitos que le dan para los doceferes. Eso no da para nada. Está que dar pues dos baterías, no sé de quién es la guagua, si es de educación, no sé. Ellos lo que tienen que poner, como estaba diciendo el presidente, oye, pon una ruta, peñuelas, cachéos y cañeos, que le pagan 100 pesos cada estudiante. Yo no sé qué, yo no sé lo que hacen eso, no sé de eso. ¿Dónde está que verme en eso? Pues yo creo que el presidente hay que darle una oportunidad a tuve. Ella ha hecho la cosa, me pasa, los malos funcionarios que tienen no lo ayudan. ¿Y a dónde vamos? ¿Estamos sin luz? La luz, oye, ve, en ese sector hay cinco puestos de luz, le pedí yo a un funcionario, bueno, lo diera, de que entran ahí. Todavía lo está esperando, todavía no me ha mandado. Y así es que se hace política. Vamos a ayudar al presidente, para que sigamos cuatro más, después hablamos. Los caminos, el que le da santa gana, viene y lo tapa. Y no hay autoridad que dice nada. Como está pasando ahora mismo con la velma de Canal Cañeo, que le pusieron candado, puestillo, y por ahí eso ha sido todo el tiempo, camino de tantos moradores como operaciones del INDRE. Porque el INDRE tampoco parece que tiene autoridad. Pero el síndico dijo que le iba a poner una cañarilla para sacarlo, hacer una canaleta hasta seguir del canal. Aquí hay un problema con la luz. Desde 1992, que Balaguer puso esa luz. Aquí nada más se preocupan por cobrar. El de no es de cobrar, no cambia el sistema de línea, no mide el voltaje que hay, no instala transformadores, que ya la población ha crecido demasiado. Y el mismo sistema de alambrado, que eso no sirve. El agueducto, la comunidad se empeñó pidiendo, pidiendo para que pusieran ese agueducto. Y vienen unos señores, instalan una piscina por ahí adelante, el cañeo, y vienen unos agricultores, unos jefes de guineo, para acelerar y cogen el agua. ¿Por qué no? Porque el sistema es media pulgada. No poner tubos de tres a una tubería que es de tres para una comunidad que es grande ya. Entonces, yo creo que ya el INDRE, tanto el INDRE, el INAPA, el Norte, y la Autoridad de Educación, deben tomar cargo del asunto para los problemas que tiene la comunidad. Las tres comunidades. Porque el agueducto afecta a las tres comunidades. El transporte de aguducto de estudiantes afecta a las tres comunidades. La iglesia. Bueno, la iglesia había por lo menos el piso, los pisos de adelante y cosas.